A.J. te trae lo mejor en telefonía celular, a los precios más bajos del mercado, de las marcas ZT, LG, Motorola, Samsung y Alcatel, totalmente nuevos con garantía. También contamos con el servicio de apertura de bandas y actualización de software. Tenemos la mejor gama de vidrios templados y forros. Barrio Obrero en la calle 9 entre carreras 18 y 19, bajando de la antigua farmacia Táchira 3. O síguenos a través de Instagram, arroba A.J. Empresa, 0276-306-7086. Y pregunta por nuestras formas de pago. A.J. Empresa. A.J. Empresa. A.J. Empresa. A.J. Empresa. A.J. Empresa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!